El Dibujante El Dina soy Diego Gutiérrez, soy pintor y dibujante. Todo el proceso que le conlleva el hacer una pintura o un dibujo y luego ver de qué manera, aprender y luego ver de qué manera se puede modificar en pos de la expresión propia. Detrás del trabajo como grupo están lo que podría llamarse estas pequeñas intersecciones donde se juntan ambos mundos, tanto el mundo exterior como los elementos de paisaje, como los elementos propios de cada persona. Mezclar toda la simbología o el empujaje pictórico de cada artista. Viandante Arte Visual y mi página personal en Instagram es los Gutiérrez y un bajo 20. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!